Quiero sentir tu cuerpo, poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo Frío, si tú lo quieres, vente acercando Contro conmigo, poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente anillando con riponcito Y lo tiré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vente de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vente de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas en ti tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Eh, eh, eh Hay un ritmo que anda en Texas, que todos quieren bailar Este ritmo es contagioso, todo lo llaman tripar Dale vueltas a la pista, con tu pareja y amigos No hay reglas para bailarlo, solamente sientes ritmo Como me gusta bailar y tripar, en una morra y también pisnear Y de la vida también gozar, con los amigos en los nightclubs Este es el ritmo pa' disfrutar, y a bailar al tripar Música Y se lo mezclamos Sonaka y sui, mi tribal, nosotros somos los ambos Música Soy el diablo Música Música ¿No conoces el diablo? Soy el diablo Soy el diablo Música 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 Música